El ámbito de los países que van adquiriendo un nivel de renta, digamos que medio, pero en que sigue habiendo una falta de atención de medios y a veces la exclusión se sigue apoderando de los colectivos en mayor riesgo de exclusión, en concreto de las personas con discapacidad. Le quiero agradecer la presencia a Catalina Lavandas, que va a ser la primera en intervenir en este panel, a don Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto del CEPAL y le quiero agradecer también a la euriputada Mónica Silvana González en representación de las instituciones europeas, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Y le quiero agradecer también a Vladimir Kuk, director ejecutivo de la Alianza Internacional de la Discapacidad, presidente de la Alianza Mundial de las Personas con Discapacidad. Yo soy Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidiendo dentro del Grupo Social ONCE una fundación que desde la que hace más de 30 años hacemos cooperación para las personas ciegas en Latinoamérica y también somos financiadores de diferentes programas de cooperación en el ámbito de la discapacidad, principalmente en el ámbito americano, desde otra de nuestras fundaciones, desde la Fundación ONCE. Quiero introducir a los protagonistas del día de hoy, son los ponentes que acabo de citar, pero quiero abrir la sesión enmarcándolo con los datos del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, que hablan con el estudio del 2011 de que en el mundo tenemos mil millones de personas con discapacidad, el 15% de la población, y que el 80% de esta población vive en condiciones de pobreza extrema, con limitaciones de acceso a servicios básicos, con limitaciones de su autonomía, en el acceso a la educación y al empleo. Desde el Grupo Social ONCE llevamos más de 30 años trabajando, como decía antes, en diferentes áreas geográficas, colaborando con las personas con discapacidad en España y fuera de España para superar estas barreras. Recientemente hemos iniciado un proceso de alianzas con otros actores internacionales para potenciar esta labor y poner la discapacidad en la agenda global. Lo que encuentra algunas resistencias en los mecanismos tradicionales de cooperación internacional. El Banco Mundial establece una clasificación de los países de acuerdo a los ingresos per cápita, situándolos en cuatro categorías, bajos ingresos, ingresos medios bajos, ingresos medios altos e ingresos altos. En las últimas décadas, el crecimiento económico en varias regiones, como son América Latina, África y Asia, ha generado lo que se ha denominado la graduación de los países en términos de ingresos per cápita, colocando a un gran número de países de estas regiones en categoría de ingresos medios altos o más conocidos como rentas medias. Sin embargo, este crecimiento no se ha distribuido de forma equitativa, como decía antes, y algunos sectores, entre ellos las personas con discapacidad, no se han visto beneficiados por los efectos de desarrollo en sus países en términos macroeconómicos. Desde el Grupo Social 11 hemos promovido este evento paralelo para reflexionar sobre esta situación que, en términos prácticos, limita el acceso de estos países a los mecanismos de financiación internacional, así como a la ayuda oficial para el desarrollo y, por tanto, impacta negativamente en la situación de las personas con discapacidad que viven allí. Consideramos que se hace necesario un análisis transversal que, sobre la base del desarrollo económico, preste atención a otros factores que inciden en el desarrollo humano, así como los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, los objetivos de desarrollo sostenible también contienen estos principios. Su realización será posible cuando se alcancen para todas las personas y en todos los territorios, cuando el lema que nadie quede atrás sea realmente una realidad. Con este objetivo hemos planteado, junto a la Comisión Económica para América Latina del Caribe, CEPAL, este evento que reúne a especialistas, a los mejores especialistas, de diferentes espacios regionales e internacionales. Quiero dar la palabra, en primer lugar, como les anticipaba, a Catalina Dabandas, redactora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, una líder, una lideresa, luchadora y experta en los temas de discapacidad y que es testigo directo y yo era conocedora de la situación de las personas con discapacidad independientemente del país, independientemente de la riqueza o no riqueza de la región o del país en el que vivan. Sabemos que es una máxima, y ella lo conoce bien, que esta situación que he descrito antes, de países que mejoran en sus rentas, pero que siguen teniendo aparte, y siguen teniendo, bueno, fuera de, desde luego, situación muy incómoda, en situación muy de problema, las personas con discapacidad, esto es una realidad tanto en países pobres como en países medios como en países ricos. Le paso la palabra ya a Catalina Dabandas. Catalina. Muchísimas gracias al señor Alberto Durán y muchísimas gracias al Grupo Social 11 por invitarme a participar en este importante evento en donde efectivamente tenemos que discutir sobre cómo vamos a alcanzar ese no dejar a nadie atrás dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con herramientas como la cooperación internacional, entendiendo que la situación de las personas con discapacidad ha sido tradicionalmente de una inigualdad estructural, una desigualdad estructural y que por ello, al igual que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto es muy importante, se nos plantea ya no solo una obligación de norte o sur o de países del norte invirtiendo en países del sur o menos desarrollados, sino que es una obligación de toda la comunidad y que en toda la comunidad internacional, incluso en los países más desarrollados, es necesario movilizar recursos para traer a la conversación, para reincorporar y sobrepasar esta brecha de desigualdad que estamos enfrentando ahora. Los SDGs, creo que es importante recordarlo, no son únicamente para países en vial de desarrollo, sino que son para toda la comunidad internacional y por ello es importante que revisemos este tema de los ingresos medios, de los países en los que efectivamente, tradicionalmente, a pesar de que las personas con discapacidad enfrentan los mismos retos que en cualquier lugar del mundo, incluso en los países más desarrollados, no están beneficiándose de los recursos, tanto financieros como técnicos, que están a disposición y que se han puesto a disposición por la comunidad internacional para aquellos que están en situaciones de más desventaja o de mayor desventaja. Pero yo sé que muchos de los panelistas se van a enfocar en este tema, yo lo voy a tocar en el tema de la participación, pero a mí me gustaría enfocar mi presentación en un marco general del papel de la cooperación internacional y a dónde estamos, desde que se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cómo nos hemos movido y en qué dirección para aumentar la cantidad de recursos que se destinan a la inclusión y al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ¿lo hemos logrado o no lo hemos logrado? Actualmente estoy trabajando precisamente en mi informe final que va a ser presentado a la Asamblea General, que se centra en este tema, en la cooperación internacional, y en cómo estamos avanzando para implementar el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que no hace falta que recordemos, el señor Durán lo hacía ya al principio de su presentación, la situación de las personas con discapacidad, un 15% de la población global que sin embargo vive mayoritariamente en los países de ingreso medio y bajo, que están representados o sobre representados, mejor dicho, entre la población en pobreza, que tenemos además, enfrentamos desigualdades estructurales asociadas a las barreras sociales, ambientales, institucionales, y que por ello tenemos menos acceso al empleo, a la salud, a la educación, a la protección social y en general a los servicios, que enfrentamos discriminación múltiple, que las mujeres con discapacidad enfrentan mayores retos, y nuevamente esto sucede a través de todas las sociedades, independientemente de su nivel de ingreso, y estas situaciones no son necesariamente identificadas como prioridades del accionar de la comunidad internacional y de la cooperación. Quiero poner además también, y desde luego no podemos dejar de hablar de la pandemia y cómo la pandemia del COVID-19 está exacerbando estas desigualdades, que además de estar impactando desproporcionadamente las personas con discapacidad está poniendo en riesgo las ganancias que hemos alcanzado, que hemos logrado durante las últimas décadas con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Hay que recordar que la pandemia nos ha recortado que somos, por las barreras que enfrentamos, más proclives a infectarnos del virus y a morir por el virus, que hay situaciones alarmantes, como la situación que enfrentan las personas con discapacidad, incluidas las personas mayores con discapacidad en las instituciones, pero que además el impacto socioeconómico de la pandemia también está golpeando de una manera desproporcionada a todas las personas con discapacidad en el mundo. Y creo que esto es un mensaje importante que tenemos que recordar, que en las respuestas, no solo la respuesta inmediata, sino las respuestas para la recuperación y para construir de nuevo de una manera más inclusiva, tenemos que pensar en cómo incluir a las personas con discapacidad. Hay, para mí, evidentemente, un tema que es fundamental y cómo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca un antes y un después en este llamado a la comunidad internacional de invertir en las personas con discapacidad y en sus derechos. Hay que recordar que antes de la Convención, los objetivos, las metas de desarrollo del milenio no incluyeron a las personas con discapacidad y es gracias a la Convención que los objetivos de desarrollo sostenible sí tienen muchas referencias y también gracias al trabajo de la Alianza Internacional de la Discapacidad. Y gracias a eso también, los esfuerzos en materia, por ejemplo, humanitaria, han empezado a volverse cada vez más inclusivos de las personas con discapacidad. Inclusive, la misma Organización de las Naciones Unidas ha tenido que reconocer que su trabajo en esta área es muy limitado y que es necesario avanzar y se ha establecido un nuevo mecanismo de seguimiento y de monitoreo del accionar entero de las Naciones Unidas para ver cómo ellos están cumpliendo con esto y me imagino que la Cepal también está siendo parte de esta nueva estrategia de inclusión de las personas con discapacidad, pero en general la comunidad internacional a partir de la adopción de la Convención se ha dado cuenta que es fundamental invertir en las personas con discapacidad y que la cooperación internacional es una herramienta fundamental para promover la implementación y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Brevemente, tengo que recordar el artículo 32. Sé que la audiencia está muy familiarizada con el artículo 32, pero sí tenemos que tener siempre en mente que es la primera vez que una Convención de Derechos Humanos establece directamente una obligación de cooperación internacional para toda la implementación de un tratado, es decir, no solo para los derechos sociales, económicos y culturales. Y este es un paso muy importante que se da con la Convención que además reconoce, como lo hace ya también el Sistema Internacional de Derechos Humanos, la importancia de los actores internacionales, regionales y de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad en la implementación. Es decir, que no solo se percibe que es importante o se establece que es importante la participación en la consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, sino que el tercer sector, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, también tienen obligaciones de respetar los derechos de las personas con discapacidad en todo su accionar y esto incluye desde luego los esfuerzos de cooperación internacional. Y por ello tenemos que recordar que cualquier esfuerzo que se desarrolle para promover o desde la cooperación internacional, desde la asistencia para el desarrollo, tiene que estar basado en la Convención, es decir, en un modelo de derechos humanos que no responde a un modelo médico de caridad, las personas con discapacidad ya no son pacientes, ya no tiene que ser una cooperación internacional para la prevención de las discapacidades o para dar caridad a las personas con discapacidad, sino que es una visión que promueve la no discriminación y que desde luego tiene que combatir la creación de barreras. Lamentablemente, y quiero empezar a plantear algunos de los retos que todavía estamos viendo, aún persisten esfuerzos que están creando nuevas barreras para personas con discapacidad, fondos que se destinan a creación de escuelas que son segregadas, escuelas especiales, o, uno de los más graves, fondos que se destinan a crear instituciones segregadas, residenciales para las personas con discapacidad. Entonces, tenemos que combatir estas visiones, no crear nuevas barreras y abogar por la participación directa de las personas con discapacidad, siempre como agentes, como beneficiarios de los procesos de cooperación internacional y además involucradas en todo nivel. Cuando decimos agentes y beneficiarios del sistema o de la cooperación internacional, queremos decir que están involucrados en todos los niveles del desarrollo de las políticas o los programas, en su implementación, en su monitoreo, en su evaluación y desde luego en todo el accionar que está relacionado con los procesos de recibir esa asistencia. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas o los problemas que yo estoy identificando y que he identificado en el trabajo que estoy realizando? Bueno, hay muchísimas deficiencias, todavía las agencias bilaterales de cooperación no están de una manera sistemática o mayoritaria, incluyendo a las personas con discapacidad en sus políticas y en sus planes estratégicos, a pesar de que hay un incremento todavía, esto no es representativo ni sostenible. Tenemos problemas también con los programas, hay muchos esfuerzos por hacer programas específicos, pero incluir transversalmente a las personas con discapacidad en todos los programas de cooperación internacional continúa siendo un desafío. La cantidad de recursos que se desarrollan, perdón, que se dedican a la cooperación, si bien es cierto que hay un incremento, aún es muy poco, por ejemplo, un ejemplo muy pequeño, de acuerdo con la OECD, entre 2014 y 2018, menos de un 0.2% de toda la cooperación internacional se destinó a proyectos para personas con discapacidad. Esto significa que esto es más o menos 20 centavos por cada 100 dólares, ¿verdad? Ese es el porcentaje real que se está destinando a las personas con discapacidad. Y hay muchos datos que nos refuerzan esta idea de que aún necesitamos movilizar mayores recursos para alcanzar a las personas con discapacidad. Tenemos esfuerzos importantes que están surgiendo también de la OECD, como el marcador sobre discapacidad, precisamente para que los cooperantes puedan identificar cuántos recursos están destinando a las personas con discapacidad y corregir las tendencias en el caso de que fueran negativas. Hay muchísimo más que me gustaría compartir. No quiero dejar de lado el tema de la participación y aquí, que yo sé que este es un tema que también va a tocar Vladimir, posiblemente de la Organización Internacional de las Personas con Discapacidad, pero sí me gustaría recordar que uno de los principales problemas que estamos enfrentando y que reclaman las personas con discapacidad es precisamente las personas con discapacidad de los países de ingreso medio, que consideran que sus necesidades no están siendo atendidas y que no tienen forma de acceder a los recursos de cooperación internacional. Ellos, en países, específicamente países de la región latinoamericana, pero también en muchísimos otros países de renta media, están enfrentando esas dificultades que mientras nuestros compañeros y compañeras de otras regiones del mundo tienen ahora mayor acceso a financiación incluso para fortalecer el movimiento de personas con discapacidad, cuando hay aún en estos países mayor institucionalidad y capacidad de, con una inversión menor, tener mayor rédito a esa inversión y sin embargo no estamos viendo esa disponibilidad de recursos y los donantes a través del establecimiento de prioridades regionales están desatendiendo a estos grupos y desde luego yo repito olvidando que el compromiso de no dejar a nadie atrás de los SDGs no nos limita a trabajar con ciertos países y que para lograr superar estas brechas de desigualdad de las personas con discapacidad necesitamos meternos hacer un análisis más profundo con bastante investigación y también evaluación y seguimiento de cómo realmente esas inigualdades afectan desigualdades perdón afectan a las personas con discapacidad necesitamos invertir más en capacidad en creación de capacidad en parcerías en alianzas estratégicas con los sectores para asegurarnos que realmente estamos promoviendo y avanzando con una cooperación internacional que sea realmente inclusiva a las personas con discapacidad creo que solo quiero cerrar con la idea de la oportunidad que nos presenta esta trágica situación del COVID-19 es una oportunidad y es un riesgo enorme lo que hemos evidenciado en estos arduos meses de trabajo desde que se desató la pandemia identificar cómo las personas con discapacidad se quedaron atrás definitivamente tratar de acompañar a las personas con discapacidad acompañar a los gobiernos para que se recuperara ese punto de partida inicial que fue tan bajo pero ahora hay una preocupación fundamental en que lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los fondos que se están destinando para la recuperación no son inclusivos de las personas con discapacidad que tenemos la oportunidad de replantearnos cosas como por qué construimos instituciones para las personas con discapacidad incluyendo para las personas adultas mayores con discapacidad cuando podríamos invertir nuestros recursos públicos internacionales de una mejor manera de una manera que esté acorde con los derechos de las personas con discapacidad y sin embargo no hay un debate muy fuerte a nivel internacional para promover un cambio en esa política es decir cómo vamos a evitar construir esas nuevas barreras el COVID nos permite también plantearnos y nuevamente nos recuerda cómo las desigualdades operan en todos los países y lo hemos visto en todos los países y entonces por qué también necesitamos dar respuesta a los países de renta media yo les agradezco nuevamente por la oportunidad de participar sé que se me quedan muchas ideas y que no quiero abrumar le ha dicho mucho lamento estoy muy metida en el tema de la cooperación internacional ahora entonces me gustaría también poder compartir con ustedes algunas de las recomendaciones concretas para avanzar en cómo hacer esa cooperación internacional inclusiva pero bueno eso lo dejo para el informe el informe va a estar disponible a finales de agosto y allí estará todo el desarrollo de estas ideas y ojalá que sea utilizado por todos los agentes la Alianza Internacional de Discapacidad los donantes privados o los agentes privados como el Grupo Social 11 que además tienen un papel muy importante en operacionalizar el uso de los recursos públicos de cooperación y también desde luego para el sistema de Naciones Unidas que ahora con la nueva estrategia tiene un papel fundamental en la inclusión de las personas con discapacidad e incluso en ser una interfaz ser un intermediario para lograr que los recursos de cooperación lleguen a esos países de renta media muchísimas gracias al señor Durán y les devuelvo la palabra muchas gracias Catalina muchísimas gracias por tu intervención y gracias por bueno por ajustarte además al tiempo y bueno creo que habrá sido muy interesante escucharte por parte de todas las personas que se han conectado esta tarde gracias Catalina y una vez más te agradecemos la participación en los eventos organizados por Grupo Social 11 en general en cualquier evento importante yo creo que de ámbito global que se organiza para los temas de discapacidad pues es un placer tenerte le quiero dar ahora el uso de la palabra a don Raúl García Buchaca secretario ejecutivo adjunto de CEPAL y coorganizador junto con el Grupo Social 11 de este evento Raúl adelante bueno muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a participar en este evento mis notas yo las preparé en inglés no sabía que se podía también hacer en español así que I will switch into English if you remind and I will start my remarks by indicating that over 70 million persons with disabilities live in Latin America and the Caribbean and that the rights of this population are protected in numerous international human rights instruments most notably the international declaration of human rights and the convention of the rights of people with disabilities but despite all this countries in our region have traditionally fallen short in fulfilling their obligations on the rights of persons with disabilities to education health and rehabilitation decent work social protection accessibility and political participation among other areas it is also a fact that the countries in Latin America and the Caribbean the majority considered middle income economies face considerable obstacles when it comes to their capacity to mobilize domestic and international resources expand the fiscal space and properly fund public expenditure one of the most critical hurdles is the perennial dependence of our economies on the external sector and the restrictions imposed by the current account a feature aggravated by the exclusion effect of graduation basically defined by just one single measure of development per capita GDP after graduation middle-income countries suffer from this exclusion effect which primarily shows an insufficient participation in international development cooperation they are no longer eligible for official development assistance including technical cooperation and capacity development schemes interest-free or repaid donations and concessional loans so graduation to middle income status brings not much to celebrate instead it may rather compromise the ability to mobilize external resources which are very much needed to supplement the domestic mobilization efforts and thus it may become an additional factor jeopardizing progress in the implementation of the convention of the rights of people with disabilities and the 2030 agenda principle of leaving no one behind particularly to guarantee the full enjoyment and exercise of the rights of persons with disabilities explicitly underscored in various sustainable development goals for many years for many years now ECLAC has engaged in an advocacy and outreach campaign on various fronts which I will explain later on to raise awareness and change the conversation around the graduation and the status of middle-income countries underlying that this category comprise a very heterogeneous group in terms of economic and social achievement and performance and most importantly in terms of structural gaps impeding to harness their full development potential what is known as the middle income trap in the case of Latin America and the Caribbean the disparities among middle-income countries are glaring due to their vulnerability to external shocks the limited resilience capacity the structural gaps and the narrow space for policy autonomy not all the middle-income countries have the same capacity to mobilize resources and actually foreign direct investment mainly flows to five or six countries in our regions out of the 33 and although there is a multiplicity of external sources of finance they are also accompanied by different requirements of access and conditionalities which are not the same for all the middle-income countries in terms of credit ratings risk perceptions and vulnerabilities external demand conditions and country size from this viewpoint using income levels to classify countries is a blinkered and in a sense reductionist approach since it brings together countries whose economic and social circumstances are very distinct and sometimes radically different in terms of development challenges in Latin America and the Caribbean there are seven countries and territories which have been graduated already Bahamas Barbados Trinidad and Tobago St. Keats and Nevis Anguilla Chile and Uruguay and there are three more in line Argentina Antigua and Barbuda and Panama but in EGLAC's view this income category should not be either used as the sole indicator to gauge the level of relative development of countries as a predictor of the capacity to keep developing or as a criterion for allocating resources in other words per capita income is not a true reflection of a country's level of economic and social development or its needs that is why we in EGLAC have proposed the structural gap approach as an alternative set of social and economic indicators that reflect more effectively the wide variety of development needs in middle income countries while avoiding the one size fits all approach this alternative criterion views development as a multifaceted process it consists in building a comprehensive set of indicators that reflect the reality of each country and detect their specific needs it basically comprises but is not limited to 12 gaps in terms of inequality and poverty labor market and decent work which are basic for inclusion debt ratio investment and savings productivity and innovation infrastructure education health taxation gender and the environment so this approach leads to prioritize development needs in a particular country at a given time and serves the purpose of setting the stage for changing the conversation with the international community in favor of including middle income countries in international cooperation schemes more fundamentally as my predecessor has already mentioned the world right now is going through a period of major transformations reflected in the universal scope and aspiration of the 2030 agenda and after 10 years of the 2008 global economic crisis we are currently facing an even greater and more unprecedented crisis and it is the time of going forward with a new sustainable development paradigm a fundamental shift in the production and consumption patterns with a low carbon growth trajectory and with equality at the center the realization that the prevailing development model is unsustainable has generated a deep feeling of dissatisfaction and has called into question conventional wisdom on development in response ECLAG has also developed an innovative analytical framework that we call the big sustainability push to induce transformative changes based on green investment and business opportunities which are economically socially and environmentally sustainable to harness the benefits of the fourth industrial revolution so this satisfaction has also deeply questioned the traditional approach to cooperation for development and in this vein ECLAG has partnered with the European Union and the development center of the OECD to promote a complementary framework to discuss with new lenses and rethink development cooperation even today when we talk about cooperation for development we generally relate it to financial aid in the traditional north house relationship or even narrow it down to just official development system by no means we wish to downplay the importance of ODA but it is absolutely necessary for development and critical to ensure solidarity in leaving no one behind particularly those segments of population in vulnerable situations such as persons with disabilities however in the context of the middle income countries traditional official development assistance is insufficient international cooperation for development has to be projected further beyond financial assistance and in this sense our tripartite partnership is promoting the development in transition facility to foster new ways of cooperation this facility goes hand in hand with the idea of the diversity of development needs of middle income countries and with the fact that development cooperation and partnerships are essential means of implementation to achieve the 2030 agenda our partnership sees the development in transition proposition as a new paradigm for international development cooperation to promote greater inclusion appropriation by all countries involved as well as mutual dividends for all participants without distinction it seeks to build up a new consensus in this field to be open to new actors from civil society and other sectors of the society and thus it also challenges the current governance of the international cooperation system so this discussion has gained critical importance nowadays with the COVID-19 pandemic and the socioeconomic crisis our region is falling into an unprecedented recession economies are shrinking and the fiscal space sharply contracting with reduced government revenues unemployment increasing to double digit figures against a backdrop of weak and fragmented social protection systems however this crisis is not affecting all population groups within a country and we have evidence that suggests that persons with disabilities will be among the most affected so ECLAC echoes the Secretary General of the United Nations call for an immediate and comprehensive policy response in our region with targeted interventions for vulnerable groups including persons with disabilities to ensure that they can fully enjoy and exercise all their rights during the crisis as well as to stimulate economies and achieve recovery and that this recovery is inclusive for all segments of population so institutional cooperation and arrangements also need to be urgently reshaped and reinforced render more effective and flexible and reoriented to provide quick responses in support of and to complement national efforts and finally it is also important that the international financial institutions take clear actions to facilitate credit lines to our countries and to lower costs in an agile manner in addition to reviewing the conditions of emergency financing packages making more flexible the concessionary loan policies to middle income countries likewise it is crucial that the debt release schemes are made available to the middle income countries in our regions in an inclusive manner so that the governments could expand fiscal policies and fiscal space put in place policy measures to stimulate the recovery and the reconstruction phases with focus on the creation of jobs while continue invest investing in universal social protection programs to leave no one behind with a focus on the most vulnerable in particular persons with disabilities so on this note I will conclude my remarks here and thank you all for your attention thank you this event parallel and I want to pass the word to Mónica Silvana González miembro of the development of the european european mónica is a great activist of the social and the of the european for the social and we thank you especially that we have this afternoon Mónica adelante Mónica si me escucháis adelante Mónica si adelante Mónica hola me escucháis me escuchan Mónica te escuchamos te escuchamos si Mónica te escuchamos perfecto muy bien bueno muchísimas muchísimas gracias lo que pasa es que no sé si me ven la cámara la tiene desactivada Mónica no no pero yo le doy y me pone que el anfitrión no no permite yo le estoy dando la cámara ahora a ver el anfitrión le ha pedido que inicie su video ok ahora perfecto ahora sí gracias bueno muchísimas gracias de entrada obviamente por la invitación para mí como siempre en los eventos que organiza el grupo social 11 es un privilegio asistir y más aún con la presencia de Cepal y de toda de todos los 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 expertos en la batería que hoy comparto comparto mesa bueno a mí me gustaría hacer un mensaje en qué está trabajando hoy la comisión de desarrollo a la que pertenezco en el parlamento europeo y en qué estamos trabajando en esta semana tan decisiva para lo que son el nuevo marco financiero plurianual y lo que son el famoso recovery plan que esperemos llegue a los países que más han sufrido la pandemia en Europa pero centrándome al tema que nos ocupa que es la incidencia de los países de renta media me gustaría hacer primero obviamente una una introducción en lo que lo que debería contener este marco financiero plurianual que como sabéis va unido el nuevo instrumento de cooperación el famoso INDIQI que es la reunificación de todos los instrumentos de cooperación que existían antes en un solo instrumento de cooperación y vecindad en la que estamos intentando influenciar todo lo que podemos porque necesitamos no solamente que haya más recursos sino que haya más flexibilidad a la hora de implementar y nos estamos encontrando con un grave problema que es la famosa dacabilidad este criterio que la OCDE pone para los países supuestamente graduados y que a priori no serían no serían beneficiario de la cooperación europea como venía siendo hasta ahora entendemos que la propuesta del marco financiero plurianual no debe reducir la contribución en la rúbrica 6 que es lo de vecindad y el mundo ni sobre lo previsto en el instrumento del INDICI la Unión Europea entendemos que debe incrementar los fondos destinados al programa temático de retos globales como se llama los documentos hemos tenido acceso para priorizar en su solidaridad internacional y el refuerzo de los frágiles sistemas públicos de salud fundamentalmente África América Latina Caribe efectivamente yo creo que esta pandemia como bien lo decía la comisaria Jutta Urquilainen fue como una radiografía que ha mostrado las fortalezas y las debilidades de nuestras sociedades y en concreto ha mostrado también las falencias y solamente medimos la cooperación en base al PIB creo que es importante que la cooperación al desarrollo se mida con otros indicadores que no sean el PIB la Unión Europea debe profundizar su solidaridad con los países socios considerando indicadores adicionales al PIB en la ayuda oficial al desarrollo que midan la desigualdad que mida el bienestar que mida el desarrollo humano la calidad ambiental la igualdad de género y por supuesto también creo importante introducir algún indicador que pueda introducir justamente estos marcadores de discapacidad que se refería la intervención de Catalina de Bandas la Unión Europea entendemos que debe incluir un enfoque más holístico entre los principios de la programación del nuevo instrumento este de cooperación que hacía referencia debe fortalecer su enfoque sobre las personas con más necesidades en lugar de enfocarse primordialmente en los países más necesitados creo que hay que cambiar el foco a personas a países creo que ese es el gran problema que estamos encontrando adaptando una estrategia a las poblaciones vulnerables en los países de renta media para lograr los objetivos de desarrollo sostenible creo que esta pandemia es una oportunidad para justamente que los que definen estas líneas estratégicas en la comisión y en el consejo se den cuenta que no podemos medir de igual forma que medíamos antes por ejemplo en caso de latinoamérica un continente que lo conozco mejor porque también soy de origen latinoamericano un continente marcado por la desigualdad a priori países que no son susceptibles de ayuda porque ya están graduados lo decía en la intervención justamente Raúl García lo explicaba recién países graduados como Ecuador o como Chile son quizás los que más quedó de manifiesto que tuvieron más problemas en la gestión de la pandemia con imágenes lamentables como la que veíamos en Ecuador o la situación de Chile y con rentas medias o medias altas por lo tanto creo que de alguna forma es una oportunidad aprovechar esta pandemia para que se incluyan otros otros medidores como sabéis la mayoría que estáis en esto la Unión Europea tiene un programa que fue un programa nuevo presentado en el año 2017 que al principio era por cuatro años y nosotros hemos enmendado y hemos puesto toda la energía para que se renueve que es el Bridging the Gap que es un proyecto creo que dio muy buenos resultados pero solamente está destinado a cinco países dos latinoamericanos como Ecuador y Paraguay y tres y tres africanos ¿no? Este programa como lo sabéis se implementa a través de las agencias de cooperación donde la presencia española es muy importante a través de FIAP de la organización como FIAP y tuvo un programa que es el Bridging the Gap uno y ahora estamos en el Bridging the Gap dos creo que de cara al nuevo al nuevo documento el nuevo instrumento de cooperación habría que reforzar mucho más y vincularlo a las otras iniciativas que sean más transversales como es el Spotlight o el Eurosocial el Spotlight dedicado concretamente a la violencia de género la violencia hacia las mujeres me parece que habría que unirlo porque esto lo saben bien desde la Fundación 11 Ana Peláez lo que es la violencia hacia las mujeres con discapacidad cada vez es mayor y por lo tanto creo que debería unirse la Unión Europea entendemos que debe expandir en todo el mundo los programas que contribuyen a la inclusión socioeconómica la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad como el programa Bridging the Gap lo que decía extenderlo a otros a otros a otros a otras a otras países dentro por ejemplo en Latinoamérica y que actúan que solamente actúan en estos dos en Ecuador y Paraguay por lo tanto creo que hay una que esta esta pandemia puso puso de manifiesto una realidad quizás peor a la que veríamos antes y me gustaría hacer una una incidencia sobre la grave situación del pueblo venezolano donde hay más de 100.000 personas con discapacidad que el sufrimiento que está teniendo toda la crisis de refugiados venezolanos que la están soportando en su gran mayoría los países limítrofes no olvidemos que hay 100.000 personas con discapacidad en los cuales no conozco ahora mismo si hay algún programa específico para esta población que como digo está siendo soportada por los países limítrofes desde la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo es verdad que hay bastante consenso en el trabajo de lo que es los programas dedicados a discapacidad como Bridging the GAP pero no hay tanto consenso en cómo hacemos para seguir trabajando con los países de renta media que es el gran problema de este nuevo instrumento sumado a esto quiero decir que por ejemplo en muchos países esto de los famosos de renta media como puede ser el caso de Argentina son uno de los países que están sumamente endeudados y que de estos de estos que soportan una clara una clara presión de la deuda externa de sus países y que muchos de estos de hecho hay 64 países que pagan más o pagan más de compromisos de deuda que los que invierten en su sistema público sanitario por lo tanto esto es un grave problema y más aún en tiempos de una pandemia tan terrible como se está viviendo y que es mediáticamente conocido de que es Latinoamérica ahora el epicentro de la pandemia con un número exageradísimo de decesos y de contagios ¿no? donde la respuesta está siendo muy desigual ¿no? hay algunos algunos estados algunos países que han tomado medidas muy drásticas y lo tienen más controlado pero otros países como el caso de Brasil como el caso de Ecuador como el caso de Chile la situación es lamentable y por donde son países de renta media por lo tanto creo que el tema que habéis elegido para el debate de esta tarde es un tema muy oportuno y un tema en que deberíamos centrar los esfuerzos agradezco muchísimo la intervención del señor representante de la CELAC vengo de otro debate anteriormente justamente también donde 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 ha participado la CELAC y yo me quedo con las palabras de Alicia Bárcenas ¿no? cuando dice que efectivamente los datos son abrumadores y que esta crisis va a dejar mucho más pobreza de la que ya soportaban estos países de renta media y que necesitamos un gran pacto social y quizás de alguna forma llegar a un acuerdo para esta medida tan importante que plantearía como un ingreso mínimo en los países latinoamericanos como ya en algunos ya existe por ejemplo Argentina sí tiene ya un sistema parecido y es lo que se propone llegar a un acuerdo ¿no? Lo dejaría acá quedo pendiente de las preguntas que creáis que pueda ampliar algún tema y con el compromiso constante de trabajar la discapacidad las políticas inclusivas con la discapacidad con una visión transversal desde todas las comisiones de este Parlamento como así también en mi otra faceta de fondos regionales lo estamos haciendo en la comisión de Regi como bien explicaba antes justamente para no permitir que ningún fondo de reconstrucción europea ningún fondo regional se sigan construyendo sistemas que institucionalicen a las personas con discapacidad creo que implementar la convención tiene que ver con eso y tiene que ver con trabajar de forma transversal y que no solamente las políticas de discapacidad se lleven desde políticas sociales creo que la comisión donde estoy de desarrollo se puede hacer un excelente lo estamos haciendo un trabajo de gestionar bien los dineros de la cooperación y también en la comisión de desarrollo regional para que no sirva ningún solo euro europeo para seguir construyendo residencias o centros que institucionalicen a las personas sino de crear espacios inclusivos en su ámbito de vida muchísimas gracias por todo y disculparme si me he extendido algunos minutos más quedo a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias Mónica gracias por participar en el día de hoy y le paso la palabra a Vladimir Kuk director ejecutivo de la Alianza Internacional de la Discapacidad y co-presidente de la Alianza Global sobre Discapacidad GLAD Vladimir nos escuchas adelante Thank you thank you very much Roberto for giving us a chance to present here today my name is Vladimir Kuk I am a standing co-chair of the of the global action on disability or a GLAD network and also I am executive director of the International Disability Alliance firstly I will be speaking a little bit about about global action on disability about GLAD and what this network is doing GLAD network is a donor coordination mechanism that was started in London in December 2015 so we exist for a rather short period of time it is currently co-chairs between UK government DFID Norwegian government and also International Disability Alliance so right now we have three co-chairs the goals of the GLAD are very simple first of all we want to increase coordination of the disability specific contribution of our members then we want to increase commitments of the partners that are currently investing in disability inclusive development and provision of humanitarian aid as well as to attract new partners new stakeholders new foundations new countries to motivate and to do more and to really work in the disability inclusive development we have currently 40 members and these 40 members come primarily from the bilateral donors from governments but also we have a number of foundations and members of UN system and also IDA representing their organizations of persons with disabilities the work itself of the GLAD is composed through three main working groups that are focusing on inclusive education social protection and humanitarian action we are meeting every year once as a network and we exchange and advance the goals of the GLAD thus far GLAD had a number of successes probably the most one that comes first into mind that you have heard of is the establishment of the OECD DAC marker on disability that is indeed really was remarkable success and it is currently proposed as a voluntary one but there are many countries that are members of OECD DAC that are already implementing this marker we also do a number of mapping exercises where we are really looking at where our members are working so that we can support coordination between our members so very interestingly for this conversation today I will share with you the mapping for ROM last year from 2019 not surprisingly the majority of our members 32 members invest money in Africa then it is followed and also Middle East and Asia combined have 37 of our members Latin America and Caribbean only 16 members of GLAD are investing funds or resources into the disability inclusive development so this is very interesting for this conversation to see that really there is what we believe gap in funding for Latin American countries I will not speak about reasons for this previous speakers highlighted that much better than what I could do but really what GLAD is trying to do is to then have these difficult conversations about where the funding is going where the aid is going and where the focus of countries are so that we can try to balance out between issues between countries between regions and I hope that we will achieve this furthermore I will speak a little bit about IDA global survey which we are finalizing report these days and actually we have a deadline to share it with the world by the end of this month this is a survey that was looking at the participation of organizations of persons with disabilities from one side participation in consultation with the local governments and from the other side consultation with UN and with the development and funding agencies when it comes to development programs and humanitarian aid we had in this process 573 organizations of persons with disabilities completing surveys so this is not individuals this is 573 organizations from the whole world and again we have interesting data majority of organizations that completed the survey come from Europe 33% followed by Africa with 29% and Asia 23% South America has only 4% of the DPOs completed survey results of survey are very telling and somewhat predictable by those people that are working in the field one of the positive results of this survey that we see is that participation of persons with disabilities is increasing overall so there is a positive feedback from organizations that they are taking a bigger role in the consultation process both with the governments and with the funding agencies and UN this is interesting because we feel that it is likely due to the global momentum created over the last few years but also possibly on to the comparatively lower starting point when it comes to disability rights so basically we started very low so we could detect some quick improvements we recognize organizations or persons with disabilities reported that they are having more space for consultations and participation with governments than with the UN and the funding agencies so they consult more with the governments but satisfaction level with the governments are lower than those with funding agencies so for example OPDs engage with funding agencies report positive experience at a 66% so this is quite interesting and these are very much increasing over time so these are some of the trends and some of the numbers that I wanted to share with you of course this is now becoming more and more important everything that we are talking about especially today given the the COVID crisis where we are facing with the reality that so many gains that were made over the last number of years are now put in jeopardy Catalina very well spoke about this so I will just highlight that we saw really over the last years several years inclusion of persons with disabilities in the development agenda of the UN in the humanitarian response in the work of the security council and the peace and security agenda simultaneously we saw increase in the funding of funding agencies and the governments in the disability inclusive development agenda and humanitarian action we saw increase specifically coming up to the global disability summit we generated a little bit less than 1,000 new commitments that are now significantly positively implemented so we see so many positive developments over the last couple of years and then suddenly with COVID we saw really to be very frank with you that really everything was forgotten overnight that we were very quickly left behind and even left to die I think that what we were fighting for no one left behind principle I think that should change these days to no one left behind to die and this is really scary a little bit but now let's look a little bit positively and try to look at the world that is transitioning to the new phase of this global crisis and we hope that now world and the world leaders will be able to learn from the mistakes that were done at the beginning of this crisis and to include persons with disabilities particularly through consultation with organizations of persons with disabilities a post pandemic world cannot be one in which people and organizations can revert to conducting business as usual we need renewal of commitments to human rights commitment to multilateralism more than ever if anything positive this crisis taught us that we are living in a world that is deeply interconnected and no one is safe in this world and included until we are all safe and included that's why GLAD donor coordination mechanism issued call to action and I will share with you in the chat box after finishing my speech I will share the link and I will invite you to endorse this call to action I think that we are close to 100 organizations that endorse this call to action I will stop here thank you thank you Alberto si si muchísimas gracias muchísimas gracias Vladimir muchísimas gracias quiero agradecer las intervenciones todas las intervenciones que hemos tenido esta tarde nuevamente quiero está claro que debemos avanzar en la formulación de nuevos criterios que contemplen dimensiones sociales y los derechos humanos tanto para la ayuda oficial al desarrollo como para otros instrumentos de financiación internacional y animar a los grandes donantes a tener en cuenta estos aspectos y a desarrollar programas transversales sectoriales más allá de las condicionantes macroeconómicos algunos ejemplos señalados por el panel como la cooperación sur-sur y la triangular o las iniciativas sectoriales y el fortalecimiento y la participación de las personas con discapacidad pueden constituir ejercicios muy interesantes para acelerar la realización de los ODS para todas las personas para todas las personas en definitiva es la implementación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad con base en sus principios y el horizonte de los ODS la mejor guía para alcanzar este desarrollo sostenible e inclusivo en la que estamos embarcados y donde la conjunción de diferentes actores podrá resultar además necesariamente exitosa muchísimas gracias nuevamente a todos por vuestra contribución y bueno desde el grupo social 11 seguramente ya estamos preparando nuevos eventos para hablar de discapacidad de cooperación y tratar de poner la discapacidad en la agenda de todos muchísimas gracias y buenas tardes muchas gracias a todos chao muchas gracias a todos hasta luego gracias hasta luego chau chau